Bienvenido, Adrián. Bien, decime de qué trabajo tenés con los estudios. ¿Y el 3? Sí, profe. ¿Cuál es la complicación con el próximo número 2? ¿Seguro presente en pantalla? Sí, profe, yo tenía la pregunta de si usted había subido la videoclase del día explicando STP. ¿Si es que subí la clase del día, necesito? Sí, profe, esa clase, porque yo no pude asistir por el tema de que yo voy a la clase de un amigo a tener la clase. Y hasta ese momento me quedaban saliendo más a las 6. Entonces mi madre me dijo que tenía que volver, hasta mi casa tenía que volver antes de las 6. Ah, pero resistencia la tuvimos en la primera hora. La de tecnología, me parece que sí la subí, a ver. La de tecnología es la que vimos de las 5 en adelante. Entiendo la complicación que tuvimos. A mí estoy fijando en el canal de YouTube. No, no subí la videoclase del viernes. La subo hoy, en el transcurso de la tarde, y ya la tengo cargada. Bueno, la de tecnología. Y por lo que veo, me parece que tampoco subí la de resistencia. No, tampoco subí la de resistencia el viernes. La subo hoy, no te preocupes. Subo las dos clases. Ah, de la... Gracias. ¿Alguna otra consulta más? Por las dos para el resto. Hoy es martes, hoy es clase de consulta de cualquier práctica. ¿Está morando en alguna consulta? ¿Está morando en alguna consulta? No, perfecto. Si no, si les parece continuamos con lo que damos el viernes, con lo de la clase del ejercicio que habíamos dejado el viernes. Que les sirve para tráfico número 3 y tráfico número 4. ¿Quién está a jugar? Bienvenida. Voy a abrirse. Le estaba consultando a sus compañeros, y bueno, a los que estén guisos también. Bien, ¿tienen alguna consulta respecto a la materia? ¿Alguna de las prácticas anteriores? Pues continuamos con lo que habíamos quedado por hacer el viernes. Ese es el trabajo de seducción, ¿no? Claro, esto es lo que empezamos a resolver el viernes en resistencia. Hicimos el ejercicio 1 y la parte A. Les quedaba a ustedes hacer el inciso B para ayer y hacerlo en tu internet. Hemos quedado en el inciso B, que tienen que encontrar la variación de longitud de la pieza. Y ya habíamos presentado la ley de Hooke, y qué significa justamente cada una de las cosas. ¿Habían hecho esta parte? ¿Pudieron hacer algo? Esto lo hice, profe, pero me parece que me quedó mal. ¿Cómo fue que lo hiciste, Zamorano? Estaba acá arriba. Lo hiciste, pero utilizaste atención admisible, me decías. si, usé el valor de tensión que nos daba el punto 1 me parece lo dejaste de esta manera si, profe acá lo que hizo Samarano como no tenemos un valor de tensión calculado, usamos el valor de tensión admisible, que es el que tenemos como dato lo cual está bien ¿de acá calculaste el X0 en L? ¿o que hiciste después de esto Samarano? había puesto el 1050 en el kilogramo fuerza sobre el contínico cuadrado que era de tensión admisible dividido 2,1 por 10 elevado a la celda muy bien el modo de elasticidad longitudinal de Samarano ¿está muy bien eso? lo dejaste de esta manera ¿qué resultado te dio? ¿qué resultado te dio? me dio 17,5 7,5 creo que sí 17,5 17,5 me dio 5 centímetros por 10 ala elevado a 6 centímetros cúbicos elevado a 5 por 10 elevado a la 6 centímetros cúbicos ¿eso es lo que te dio? ¿eso es lo que te dio? sí, profe bien ¿a alguien más le dio un resultado o se lo intentaron resultar? profe a mí profe me dio diferente ¿cuál es el resultado diferente que les dio? a mí me dio 5 por 10 elevado a la menos 4 a mí también me dio el mismo a mí también me dio eso a mí también profe bueno está bien corrija esto Samarano y fíjese por qué le tira el 10 a la 6 en la calculadora ¿se acuerda cómo poner el exponente este por 10 a la 6? como profe no le escuché bien ¿se acuerda cómo poner el exponente este por 10 a la 6? sí era la tecla EXP y después el 6 directamente ¿lo hizo de esa manera? claro ah no, lo hice diferente en realidad el valor que te da 2,1 de 10 a la 6 está mal justamente esa parte de la notación científica por eso te quedaba mal está bien que te dé el 5 que es la división de 1050 dividido por 2,1 y el 10 a la 6 no se hace multiplicado por 10 elevado a la sexta potencia esto es una notación científica y la notación científica, recuerdo ¿sí? ya recuerdo en la calculadora la ponemos con la tecla EXP por eso es que te voy a llamar ¿se me recuña bienvenido? acá justamente como tenemos las unidades de medida arriba y abajo iguales se simplifican y esto queda adimensional ok, esto queda sin dimensiones pueden escribirlo así como está sin dimensiones o ADM ADM significa adimensional que no tiene unidades de medida bien hasta acá Acuña, estamos resolviendo el punto B del viernes que quedó para resolver ¿lo había podido resolver? ah no, no, profe estamos con el mismo ejercicio que les presenté el viernes ¿cuál sería la variación de longitud de la pieza si la longitud inicial es de 25,4 cm? bien ahora San Marano había hecho esto tiene que corregir la notación científica nada más pero la variación de longitud unitaria es de 5 por 10 a la menos 4 y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la variación de la longitud con este resultado que calculé ¿yo calculé la variación de la longitud? ¿o no? ¿o no? no, profe ¿qué tenemos que hacer para calcular la variación de la longitud? tendría que reemplazar el valor de l por el valor que calculó antes y poner la longitud inicial bien tengo que eso se multiplicaría bien tengo que despejar de acá delta l y reemplazar los valores que me faltan ¿cierto? bien claro, eso es que dice sí, lo que por lo tanto pues en un momento recordemos que significan por lo tanto que va a estar esto y esto y me queda aquí la variación de longitud va a ser igual la longitud inicial que está acá abajo está dividiendo la variación de longitud así que va a pasar al otro lado del igual multiplicando me queda el chilo nero multiplicado el 0 esta es la ecuación que me queda de haber despejado la variación de la longitud ¿les había quedado esto? ¿lo habían resolvido hasta este punto alguien? o no lo habían... yo sí, profe ¿el resultado C era el que te había quedado? sí, sí, sí ese fue el resultado de epsilon L muy bien y después usé la longitud que nos había dado esa esa misma ¿y qué hace? ¿y qué resultado te quedó? de esto me dio 0,0127 centímetros acá aparecieron unidades ¿por qué aparecieron unidades? porque la longitud tiene unidad muy bien y se le asigna al número al resultado final muy bien, muy bien justamente si bien el éxilo longitudinal acá las unidades se cancelan ¿sí? queda adimensional o queda 100 unidades cuando yo multiplico el éxilo en el longitudinal por los 25,4 centímetros de la longitud inicial la unidad final queda o el resultado final queda un centímetro ¿por qué? recuerden que cuando multiplicamos las magnitudes se añaden o se simplifican en este caso como este número de acá no tiene unidades al resultado final únicamente le queda la unidad de esta centímetros ¿está bien que la variación de longitud se mida en centímetros? ¿está bien que la variación de longitud se mida en centímetros? ¿sí? bien sí porque es una medida de distancia ¿de distancia? ¿por qué? a la distancia vos la estás midiendo milímetros, centímetros, metros pulgadas, yardas, pies mientras sea esa una unidad con la que estás midiendo es correcto así que está bien al resto ¿les quedó este resultado? sí, profesor sí, profesor sí, profesor muy bien bien y acá tenemos como respuesta tenemos que la variación de longitud es de 0,0127 centímetros cuando yo le apliqué la fuerza a la barra justamente cuando le apliqué la fuerza es para que soporte los 3.500 kiligramos fuerza y esto es lo que resiste el material ¿sí? la variación de longitud que hubo en la barra fue de 0,127 centímetros ¿sí? si se fijan es menos de un milímetro lo que varía estoy aplicando una fuerza grande no estoy aplicando una fuerza chiquita ¿por qué? varía tan poco ¿sí? porque yo todo este cálculo lo hice respecto de la tensión admisible que es la resistencia del material antes de que se empiece a formar de una manera plástica y el módulo de elasticidad longitudinal cuánto resiste de manera elástica el material ahora o qué tan rígido es también el módulo E simboliza la elasticidad longitudinal de la pieza o qué tan rígida es qué tanto posición a la presión o a la tensión ofrece en base a estos cálculos yo puedo decir que justamente cuando existe esta tensión ¿sí? la tensión admisible lo máximo que se puede deformar la variación de longitud es de 0,0127 centímetros si la tensión hubiera sido más baja ¿qué hubiera pasado con la variación de longitud? hubiera sido más baja hubiera sido más grande si este número en 1050 hubiera sido más chico muy bien la variación de longitud hubiera sido más chica eso es correcto Santiago bien ahora ya resumimos punto 1 la primera parte resumimos el punto A el punto B ahora vamos a ver C ¿cuál es la variación de diámetro si mu es de 0,5 utilizar el diámetro calculado en A el diámetro que calculamos que era de este esta medida ¿sí? y está pidiendo la variación de diámetro ese punto yo les dejé un material solo les he dejado un material que les había escrito yo ¿ustedes están viendo mi pantalla o siguen viendo el cuadro únicamente? se sigue viendo el cálculo yo les subí este esta presentación a ustedes perdón, no una presentación este es un documento de PDF que les escribí como resumen de los libros y en donde les explico qué son las tensiones cuál es la fuerza la definición de casos de qué es la tensión la tracción qué es la compresión cómo es que se da tensiones de deformación escaso de tracción qué es la deformación de longitudinidad unitaria éxilo en L la variación de las ecuaciones también existe un éxilo en transversal ¿por qué? porque cuando nosotros estamos traccionando la barra lo que pasa justamente es que el la sección original que es la línea continua la longitud se incrementa o sea que hay una línea punteada acá abajo que indica que eso es una variación de longitud y el diámetro fíjense que el diámetro ya no está en la barra en la línea recta está en la línea punteada se considera que el diámetro pasa a ser de este que es más grande a un diámetro más chico que es el de la línea punteada esa es una variación de diámetro esa variación de diámetro yo la puedo calcular y se hace con el épsilon transversal épsilon transversal es delta minúscula dividido el diámetro inicial o la variación de diámetro dividido el diámetro inicial es prácticamente igual al épsilon transversal como se calcula ¿si? variación de longitud dividido la longitud inicial nada más que acá estamos hablando de diámetro ahora esta es la ecuación totalmente expresada el épsilon transversal es la deformación unitaria que tiene el diámetro la deformación unitaria que tiene la sección del diámetro es diámetro último menos el diámetro inicial dividido el diámetro inicial este material lo tiene para leer espero haber sido lo más detallado posible en todos los puntos si hay algo que no se entienden por favor lo recalcan hacen un punto una anotación y en alguna clase me piden que lo explique o que se lo explique yo asumo que si les doy este material para leer y no me hacen consultas ustedes lo entendieron por completo pero si hay algo en este material teórico que no está claro por favor en alguna clase me piden que lo explique es fundamental que este material se entienda o que de acá en más todas las todas las todos los prácticos tienen que ver con esto si bueno por favor intenté hacer lo más explícito posible y acá les dejé un desarrollo un ejercicio parte por parte despejado explicando paso por paso qué es lo que pasa lo de la resistencia del material de tensión a emisor es de vuelta una explicación aparte y el cálculo de diámetro otros resúmenes de ecuaciones de acá saquense una tabla de fórmulas el viernes se los dije saquense una tabla de fórmulas de las ecuaciones que les va a servir para los prácticos siempre ante algún ante algún material que tenemos de teoría en el que aparecen ecuaciones como nuestra materia esta es puramente de cálculo armense una tabla de fórmulas les va a servir un montón y aparte que en algún punto les voy a pedir la tabla de fórmulas como una como una actividad volvemos al ejercicio disculpe no lo escuché se tiene que haber una tabla de fórmulas porque en algún punto yo les voy a pedir que me presenten la tabla de fórmulas que hayan hecho como una actividad como un práctico si? ah ok ok si les voy a decir cuáles son las fórmulas que tienen que estar como mínimo ahí fórmula de tensión de formación longitudinal militar cuál es la idea de Hooke tienen que poner las ecuaciones ahí si? vamos a calcular punto c me pide la variación de diámetro ¿cómo calculo yo la variación de diámetro? y bueno hay un coeficiente que se llama coeficiente de Paulson y es mu esta letra es mu a esto lo conocemos como coeficiente de Paulson este coeficiente de Paulson me relaciona cuánto es que varía el diámetro según lo que varía la longitud ahora se puede usar de los dos lados si yo quiero conocer cuánto varía el diámetro según lo que varía la longitud de la pieza o me puede decir cuánto varía la longitud de la pieza según cuánto varía el diámetro como es la ecuación de Moore 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 tiene una ecuación de justamente el y longitudinal y dividido el y transversal esta es la ecuación que tengo pero a este yo no me tengo que olvidar de que este divisor tiene un menos acá y ese menos es muy importante ¿por qué? este menos significa y me simboliza que si la longitud se agranda el diámetro sea chica ¿sí? ¿recuerdan que hace unas clases hablamos que si yo estiro un material la longitud se incrementa pero el diámetro se reduce ¿eso lo recuerdan? sí, sí profe sí sí profe bien y si lo comprimimos ¿qué es lo que pasa con la longitud del diámetro? se alargaba ¿cómo, Santiago? se estiraba la la pieza si yo lo comprimo no, no, no perdón se cortaría la pieza si se comprime bien se acortaría ¿qué cosa? ¿la longitud o el diámetro? no, el diámetro no ¿la cuña? la longitud bien lo que se acorta la longitud bien, lo que se acorta cuando comprime una pieza es la longitud la longitud cambia se achica ¿y el diámetro qué hace? hace lo opuesto se aumenta ¿o no? el diámetro aumenta genial muy bien muy bien acá lo voy a recalcar el signo menos indica que la versión de la longitud y el diámetro son opuestos ya tanto para tracción y compresión eso se cumple es real si ustedes quieren estirar una una bolsa cortan un pedazo de una bolsa de plástico de comercio y la tiran la longitud se agranda pero el diámetro con la sección la sección el ancho se hace más chica cuando lo comprimen pasa totalmente lo opuesto la longitud se acorta y el diámetro se agranda entonces es importante que el signo negativo no se olviden que está no se olviden que está acá presente otra otra variante o también puede estar así la ecuación que lo simboliza a veces no es esta sino que en muchos casos es al revés el épsilon es un despeje prácticamente pueden tener esta ecuación que está bien o pueden trabajar con esta ecuación que prácticamente lo que está haciendo es despejando épsilon transversal como estaba dividiendo pasa multiplicando y el mu pasa dividiendo es esta otra ecuación está bien que trabajen con cualquiera de las dos y obviamente nosotros vamos a trabajar con la última ahora el épsilon transversal es lo que yo quiero hallar ¿por qué? porque yo lo que quiero encontrar es la variación de longitud perdón la variación de diámetro yo ya tengo el épsilon longitudinal mu es un dato que me lo han enunciado que es una propiedad que para la mayoría de todos los metales se mantiene constante este número mu mu es 0,385 pero para este caso específico de aquí de 0,5 bien vamos a utilizar mu de 0,5 y el épsilon longitudinal de 5 por 10 a la menos 4 cuándo me queda este resultado ¿cuánto me queda este resultado? ¿cuánto me queda ¿cuánto me queda este resultado? ¿cuánto me queda profe, una consulta ¿cómo era para consultar? 4 el 5 por 10 a la menos 4 es 5 xp ¿ok? si menos 4 profe, a mí me dio menos 1 por 10 a la menos 3 bien a la menos 3 a la menos 0,3 bueno, menos 3 está bien escribido este es el resultado que te queda el épsilon transversal bien épsilon transversal sí épsilon t es la deformación del diámetro de la deformación transversal unitaria es cuánto se deforma el diámetro respecto el diámetro inicial épsilon t también tiene otra ecuación que justamente vamos a desarrollar acá Nevstroke ¿s importante la art importante es qué les no es que el Heavenly estar les los les nos El suelo transversal me simboliza La variación de diámetro dividido el diámetro inicial Entonces me va a quedar Diámetro último Menos Diámetro inicial Y dividido el diámetro inicial Esta ecuación Fíjense que Esta ecuación de acá Es muy parecida a la ecuación de variación de longitud Esta de acá Es muy parecida, muy muy similar Y me indica lo mismo En este caso Yo esta última parte de acá no la voy a utilizar ¿Por qué? Porque yo no quiero saber Ah, perdón, me pedí el diámetro último o el diámetro inicial No, cuál será la variación de diámetro Como yo lo que quiero calcular es la variación de diámetro Esta ecuación de acá A mí no me sirve Entonces no la voy a utilizar Únicamente voy a utilizar Esto de acá ¿Por qué? No, cuál será la variación de diámetro inicial ¡Ayuda! No, cuál será la variación de diámetro inicial ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ustedes me dicen Chicos, hasta el momento me siguen ¿Los perdí en algún momento? ¿Se confundieron? No entendí bien, profe ¿En qué punto dejaste de entender lo que venía explicando? La fórmula, profe, donde inició ¿Esta de acá? El que está explicando ahora ¿Esta de acá? Sí, profe Bien Yo lo que quiero encontrar es la variación de longitud Perdón, yo lo que quiero encontrar es la variación de diámetro ¿Quién me da la variación de diámetro? Me lo indica Epsilon transversal Que yo la encontré con la fórmula de Moore Esta fórmula que estaba acá Por eso les dije que se las tenían que explicar yo hoy No lo dejaba para que lo hicieran ustedes No tenían esta ecuación De acá yo despejo Epsilon transversal Con esta óptima de acá Lo calculo El epsilon longitudinal El Moore que te lo dan como dato en el enunciado Y te da el epsilon transversal De menos 1,0 Por 10 a la Menos 13 Ahora, el epsilon transversal tiene una ecuación Aparte No existe únicamente esta ecuación Hay otra más El epsilon transversal Es igual a La variación de diámetro Dividida El diámetro inicial Esto de acá arriba Es la variación de diámetro ¿Cómo se calcula la variación de diámetro? Lo mismo que De la misma manera Que se calcula la variación de longitud Longitud final menos longitud inicial Con el diámetro es lo mismo Nada más que No estamos viendo longitud Sino que estamos viendo diámetro Este signo de acá Fin Me indica el diámetro Diámetro último Menemos diámetro inicial Esto es una variación de longitud Y a eso Lo divido por El diámetro inicial Hasta el momento ¿Dónde seguís? Si, profe Bien Ahora lo que Yo tengo Esta última parte A mí no me sirve Así que no la voy a utilizar Lo único que voy a utilizar Va a ser Esta Parte de acá Que voy a dejar en amarillo Acá Como yo no Como esta parte de acá A mí no me sirve Yo no la voy a usar No la voy a escribir Voy a escribir Esto de acá Absoluto transversal Igual a Delta diámetro Que es la variación de diámetro Dividido al diámetro inicial Esta que tengo acá abajo Lo que yo tengo que hacer ahora Es despejar La variación de diámetro El numerador Delta diámetro Si yo tengo que despejarlo ¿Cómo me queda la ecuación? Para despejarlo El diámetro inicial Está dividiendo ¿Cómo pasa? Pasaría multiplicando Pasaría multiplicando Profe Muy bien Sería Echelon transversal Por Eh Eh Diámetro inicial Muy bien Muy bien Muy bien ¿Hasta ahí me sintieron? ¿Se entendió? Eh Si, profe Vale Una vez que yo ya hago esto Puedo reemplazar Con los valores Que eso ya conozco El hecho de los transversales 3 Menos 1 Por 10 A la menos 3 ¿Y cuánto era el diámetro? El diámetro que habían calculado en el inciso a ustedes Sería el diámetro Sería el diámetro de 0,5 ¿no, profe? Que hay que multiplicar No El 0,5 no es diámetro Es el coeficiente de Poisson Eso no es diámetro Es otra cosa Es una relación El diámetro es lo que te ocurre en el inciso a el viernes Sería el 2,06012 centímetros Muy bien Y esta tiene un paráculo ¿Cuánto me da? A mi, profe, me dio Menos 2,06012 Por x elevado a c A menos 3 Bien Esto es lo que expresó tu calculadora Y esta es la variación de diámetro Lo cual es correcto No nos tenemos que olvidar De que, justamente, como es una variación de diámetro Eso se puede medir Sí, le faltó los centímetros, profe Igual, centímetros Nada más Entonces Fíjense que Dijimos que Si la longitud Si la longitud se agranda El diámetro se achica La variación de longitud Acá fue positiva Porque se agrandó La variación de diámetro Acá es negativa ¿Sí? Por lo que el resultado de la variación de diámetro da negativo Fíjense que Lo que hablamos nosotros en una cuestión de hipótesis Cuando yo lo calculo Es real La variación de diámetro es negativa ¿Por qué? Porque esa chica No existen diámetros negativos Sino que El negativo este Me indica que se está achicando El diámetro Nada más Ah, buenísimo, profe Bien El Hasta acá Ya tenemos completo Todo este ejercicio Que era un ejercicio largo De explicar paso por paso ¿Sí? Es un ejercicio muy común Lo que van a tener en el práctico número 4 Con lo que tienen hecho hasta el punto A ¿Sí? Con esto Ya pueden resolver todo el práctico número 3 Con la primera hoja Ya pueden resolver todo el práctico número 3 que tienen ustedes Y Lo que va del punto B en adelante Es para el práctico número 4 que Se los voy a subir después Ya se los subo mañana Ah, buenísimo Ah, bueno, profe ¿Cuándo? ¿Mañana? Sí Ok Mañana se los cargo Y tienen dos semanas para presentarlos O sea, recuerden que no lo tienen que presentar en el día Si ustedes lo quieren presentar cuanto antes Mejor para ustedes Eh... Gente que veo al práctico 2 Póngase a cargarlo A enviarlo Gente que veo al práctico 3 Eh... Envíelo ¿Sí? Buenísimo, profe Buenísimo, profe Perdón Perdón Presento así lo explico para todos Perdón, presento así lo explico para todos De 920 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado Con sección anular No pudo soportar una fuerza de compresión de 3500 newtons y se rompió Calcular la sección que debe tener ahora para que soporte esa fuerza ¿Sí? 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 Hasta acá ¿Se entiende qué es lo que tiene que hacer? Zamorano Hasta el punto A Quería usar la fórmula de sección, ¿no, profe? La de tensión Claro De... De esta ecuación ¿Sí? De esta misma ecuación Lo que haces es despejar la sección Lo mismo que hicimos acá Fuerza de biotensión admisible ¿Veis? Así calculas el punto número 9A De la misma manera Y ahí te va a dar la sección Ah, bien, profe Te va a dar la sección en centímetro cuadrado Bien Bien Y para calcular el diámetro era... Para el diámetro del punto B no es igual, ¿eh? No es igual que el punto, lo que resolvimos nosotros ¿Vos tenés cuál es la sección? Ah, bien ¿Cómo se calcula la sección anular? Este era del punto 2 De práctico 2 Creo que era pi sobre 4 por... Me parece que era el radio, ¿no, profe? Por radio al cuadrado, la fórmula No No, no, no Te la escribo acá, pero no la voy... Te la escribo acá y escribila Porque esto no va a estar después en el material que les dejo yo Esto se los voy a cargar a lazos Todo resuelto ¿Sí? Pero no voy a dejar esta parte Cáculo de la sección anular En la sección anular En la sección anular En la sección anular No voy a dejar esto Esto es... Y dividido a 4 como es una sección anular una sección anular tiene dos diámetros tenés el diámetro de afuera y un diámetro interno este tendría que ser el diámetro externo que se eleva al cuadrado y este tendría que ser el diámetro interno que también se eleva al cuadrado así como se calcula la sección anular pi dividido por 4 por el diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado bien, prof fíjate que en el punto B te dice cuál deberá ser el diámetro externo de la sección anular si el diámetro interno no puede ser más chico de 6 milímetros para el diámetro interno utilizas los 6 milímetros tenés que acordarte de que si la sección estaba en centímetros vas a tener que pasar estos centímetros nada más ¿se entendió? ah, bien sí, sí, lo entendí muy bien el resto de nada el resto ¿alguna consulta? el práctico 3 ya lo pueden hacer por completo con lo que explicamos hasta el viernes de mi parte no, profe, no tengo ninguna consulta ¿el resto? no, profe, ninguno no, yo tampoco, profe con el práctico 3 como van ya lo terminaron, ya lo entregaron creo que habían 3 o 4 que ya lo habían entregado yo lo entregué ya, profe yo también, yo lo entregué yo también, profe, ya lo entregué genial mañana no hay clases mañana les cargo el mañana no tengo clases con ustedes el viernes el viernes no va a haber clases de resistencia tienen como clase o tarea de actividad leer ese pdf que les escribí leanlo de inicio a fin vean el ejemplo que les dejé resuelto y que les etiqueto paso por paso ahí si hace falta, vean la clase de hoy y les cargo el práctico para el viernes no mañana, el viernes ¿sí? bueno, profe ¿tendríamos laboratorio y tecnología 2 el viernes? sí, el viernes tendríamos laboratorio y tecnología 2 ah, ok voy a intentar dejar a los sumos dos clases máximo los viernes para que no se haga tan pesado si no, yo sé que se hace pesado tres clases seguidas con el mismo profesor escuchando la misma voz te aturde, te duerme así que no voy a intentar no dar las tres clases les dejo otra actividad para que lean, para que hagan prácticos o cosas así ahora en la presencialidad sí, me tienen que aguantar tres clases seguidas así que bueno eso ya lo resolveremos cuando volvemos a la presencialidad chicos, por hoy creo que ya fue suficiente si no hay más consultas los libero tienen al resto de la tarde para las otras materias bueno, profe nos vemos nos vemos espero que nos vean igualmente, profe nos vemos, profe nos vemos, profe y y